¿Qué es la escritura? Una forma de representación de ideas de manera abstracta, a través de símbolos, inicia en Mesopotamia, hace aproximadamente unos 5 y 7 mil años. Hay discusiones al respecto. Desde entonces, además, los primeros textos no eran solamente textos literarios. De hecho, más que textos literarios, es decir, más que hablar de literatura, eran algo muy aburrido. Textos contables. Sí, parece que las versiones más antiguas que hay en el mundo, además de una que es la más antigua, otra que quizá tenga menos ética, que algunos familiares me pueden verificar, se pueden enojar, es de la contabilidad. Son textos contables. Y los textos contables, o la contabilidad, hace uso de una de las ramas de las matemáticas, la aritmética. Como hace mucho, le pregunté yo al contador, bueno, ¿y qué tan difícil es la contabilidad? Es facilísimo, por aritmética. Y además, más simple, sumas y restas, tardan. Entradas se suman, salidas y pérdidas se restan. Y no sé qué números negros, no sé qué números arronos. Estaban muy bien eso en mi caso. Pues, estudié por acceder a una contabilidad. Después estudié neurobiología y ahora estoy tomando de la contabilidad. Entonces, la aritmética fue una herramienta, y ha sido una herramienta, y sigue siendo una herramienta muy útil en ciencia. Junto con esa, junto con la contabilidad, no sabría que hacer la contabilidad de los granos que se producían en el reino babilónico, sino que también en qué región del reino babilónico se hacían. Quizá otra actividad muy antigua sea la relacionada con un campo que hoy llamamos geografía, y que hoy día me está muy desvierdado, ha dejado de hacer una ciencia para hacer una actividad de tipo económico, y ahora los niños, en lugar de aprender dónde está China, lo que aprenden es cuánto produce China, y cuánto exporta China, y cuánto importa México de China. Entonces, a China le importa mucho lo que haga, a México le importa mucho lo que haga China, por todo lo que importa. Pero originalmente la geografía era precisamente eso, la descripción de la tierra. Y la descripción se hacía utilizando la medición de la tierra. ¿Ves cómo lo llamaban los griegos? Geometría. Medición de la tierra, en griego. Entonces, junto con la aritmética, la geometría le sirvió una humanidad, al menos desde el tiempo de los babilonios, registrado y comprobado por textos en tablillas de arcilla, almacenadas en el museo británico. Hasta 1700, Newton, en la Royal Society, fueron antes los árabes, la cultura árabe. Cuando Europa se encontraba en el oscurantismo medieval, en la superstición y la magia y la religión, y por eso morían en las calles por la peste. ¿Por qué? Porque mataron a, casi exterminan a los gatos en Europa, porque decían que eran animales de demonio. Pues nada más aumentó la población, estrociadamente la población de ratas, transmisoras de enfermedades y por eso morían. Por ignorantes. La ignorancia mata. Es peligroso para resolverlo. Mientras eso ocurría en Europa, en el mundo árabe, en el cercano oriente y en el norte de África, florecía una cultura con un alto nivel de conocimiento en filosofía, en filosofía natural, y en lo que hoy llamaríamos ciencia, la cultura árabe. Y los árabes desarrollan las matemáticas a partir de la tecnología aritmética para crear el coco de los niños de secundaria. Algarve. Algebra. Bueno, es un programa que tenemos los que hablamos español y casi todos los que no hablamos árabe. Es que no entendemos que, pues igual que luego en el español, le ponemos a las palabras, algunos vocablos, los vocablos que permiten la definición de la palabra. Los artículos. Definidos o indefinidos. Por eso si tienen la, el, los. Los árabes hacen lo mismo en árabe. Y por ejemplo, uno cuando se acuesta a dormir, pone la cabeza en una cosa que se llama mohada. De nada a ver. ¿Cómo lo llaman en español? Es que es al-mohada. La-el-cojín. Entonces sería como si en lugar de decirle cojín, le digamos el cojín. Un el cojín. Bueno. ¿Cuál se llama álgebra? Debería llamarse nada más quebra, pero bueno, ya, se quedó internacionalmente con esa rama de las matemáticas que se mueran. La inventaban los árabes, la desarrollaban los árabes. Y de un modo similar, Newton, en el siglo XVII, XVIII, en esa transición, porque él vive a finales del siglo XVII, siglo XVIII, desarrolla el coco de los estudiantes de preparatoria y luego del primer año de la universidad. ¿Cuál es? El cálculo diferencial. El cual llama él cálculo de fluxiones. Porque le permite describir los flujos, los cambios, como continuos. Cosa que antes que lo hiciera Newton, al mismo tiempo que en Alemania lo estaba haciendo Leibniz. Permite entender a la naturaleza como un proceso continuo. O al menos como un proceso formado por muchas partes, muchos componentes que van uno detrás del otro. Pues que luego vemos el área bajo la curva como los polígonos que se forman bajo esa tendencia lineal hacia un fenómeno semidisqueto. Y por eso es que, antes de publicar los principios, hace un ensayo inicial, un ensayo inicial, Newton, que titula precisamente El sistema del mundo, en el que describe la fuerza, el comportamiento de los objetos como caen y las causas de la caída, o sea, de la gravitación, las leyes que explican la gravitación, la caída de las cosas, dependiente de sus masas. La luna cae sobre la Tierra. El directo es porque no nos ha aplastado. Porque cae, pero continuamente, a lo largo de la superficie de la Tierra. Por aquí hay una gráfica muy mona. Muy mona, ¿no? Muy monito. Incluso ha sido muy reproducida, con permiso y sin permiso. Entonces nos bloquearían si existiera la de la hisopa. Por lo pronto la podemos hacer y no terminamos en la casa. La podemos autocopiar, la podemos distribuir, la podemos integrar con ella en internet. ¿Sí la han visto? Newton decidió cómo poner un satélite en órbita, con geometría. Si arrojamos un objeto, este plato de luciana, hace una parábola. Si la velocidad inicial es mayor, la parábola es larga. Si la velocidad inicial es aún mayor, la parábola es más larga. Si la velocidad inicial es de veintitantos mil kilómetros por hora, ni un pitcher de la ciudad de Díaz lo puede hacer. Pero, por ejemplo, lo podríamos hacer si nos subimos a una montaña, montaña, ¿cómo está? ¿Para que estaba en la gráfica? Creo que muestra esta gráfica. Alcanza una parábola que es igual a la curvatura de la T. Y entonces, está cayendo, pero permanentemente. Hoy en día decimos que está en órbita. Bueno, esta es la descripción que hace a través de la filosofía natural, con herramientas matemáticas, inicialmente geometría, lo cálculo diferencial, o cálculo de funciones, como le llamaba el mismo Newton, cómo se comporta la naturaleza. Y funda la dinámica. Después de que Galileo, y aquí traigo también uno de los textos de Galileo, viene una compilación con un texto de Kepler, de Kepler viene el mensaje, y de Galileo, no, no, de Galileo viene el mensaje, y de Kepler el mensajero siderado. Donde también están algunas imágenes, que han sido muy reproducidas. Por ejemplo, de Galileo, esos dibujos que hizo de la luna, después de verla por su telescopio. Y ahora, es curioso, creo que en este libro, sí, en este libro, precisamente, publican los dibujos de Galileo, como parte de la obra del mensaje de Galileo, y fotografías, tomadas a través de telescopio, donde se ve, y se puede interpretar mejor, lo que vio Galileo en dibujo. A lo mejor era un muy buen dibujante, yendo los dibujos, sí era muy buen dibujante. Entonces, además de filósofo, era dibujante. Igual que, habíamos mencionado a Leonardo, además de dibujante, era filósofo. como ahora encontramos científicos que son músicos, y músicos que son científicos. Alguien comentaba hace poco, en una discusión en Facebook, que Alberto D'Arzo, un biofísico mexicano, es un poco mayor que yo, fue durante 15 años baterista en una banda de rock, formada con otros cuatro científicos. se llamaban, ¿qué? Las plumas atómicas. Realmente no pasaban ni de underground. Son científicos, y eran músicos. Hubo otros que son músicos, y además son científicos. como Brian May, guitarrista de la desaparecida banda Queen. Brian May, el guitarrista de Queen, es doctor en astrofísica. Y el año, nada más que, en 1969, dejó su tesis, y no la volvió a abordar hasta 2005. Pues no se preocupen por eso del grado, hay tiempo. O sea, realmente me invitan a entrar a sus conciertos de rock. ¿Cómo sale? Por favor, quédate por el VIP. Hace un par de años, cuando en 2005 retomó su tesis doctoral, y hace un par de años publicó ya la tesis, y un par de papers en el atrofísico, yo no. Entonces, además de músico, es científico. Ok. No sé si Newton tocaba la guitarra o no. Ahora, ¿a dónde ha llegado todo esto que hizo en la Royal Society, y luego en la Biophysical Society, y a través de la física, que es la naciente, la que da lugar al nacimiento de las ciencias naturales, a qué ha llevado en el ámbito de la biología? Bueno, por ejemplo, a que hoy en día hablemos, de manera formal, de física biológica. Física biológica, que se hace en Londres, se hace en Nueva York, se hace en la Ciudad de México, y la hacen, se hace en la UAM. A lo mejor han escuchado por aquí estos nombres, si no, búsquenos por aquí. Bueno, uno estaba aquí, más que ya se fue al, pasó del oriente al poniente. Fue con el zorro, pero también. Uno es el doctor, un reposo, García Juanín Scherer. ¿Han oído hablar de él? ¿Cómo es posible, que no hayan oído hablar de él? ¿Han oído hablar de Alejandra Rismán? No hayan oído nada que ver con la física. Tuvo buen físico, hasta que se sometió a una operación de pseudociencia. La pseudociencia es mala para la salud. Casi pierde trasero. Ven por no saber ciencia. Ser rojera y no saber de ciencia.